Mandar un saludo cariñoso a los queridos hermanos de Tatuí TV que están cumpliendo nada más y nada menos que 12 años haciendo patria, haciendo revolución, rescatando toda la labor del comandante Hugo Chávez y también el legado más importante que nos dejó que es el socialismo bolivariano del siglo XXI hecho video. Así que les mando un abrazo desde aquí a esa escuela maravillosa de Tatuí Televisión. ¡Gracias!